Buenos días a todos. Es un honor este privilegio que me otorga el Comité Organizador de estar con ustedes. Espero que la exposición resulte interesante y agradable para ustedes, que se diviertan junto conmigo. Y la verdad es que incluso tuve que hacer un poquito modificado el título, porque como que ya no sabía yo por dónde empezar, para empezar. Entonces, hay varias cosas que me gustaría ir analizando. De hecho, lo que les voy a platicar es un poco de experiencia personal hacia la cuestión relacionada con las imágenes. Si no es mucha la experiencia, sí es mucho el tiempo. He estado en esto unos cuantos años y he ido aprendiendo en lo práctico y el buen uso y el mal uso de las imágenes diagnósticas. Y a mí me gustaría dejar en ustedes algunas de las experiencias que les comento. Como esta, que no pasa. Y bueno, espero por lo menos sí cubrir sus expectativas, que eso es lo relevante. Y me parece que empezar un poquito con la interacción. He tenido, gracias a mi interacción con CEMUCH, algún acercamiento con la disciplina de todos ustedes. Y me ha parecido siempre extraordinario. Ha sido una grata experiencia para mí reconocer todas las virtudes, los valores, la buena intención, el estudio, el trabajo, la capacitación. En fin, una serie de cosas que noto en todos ustedes que me causa alegría. Bueno, la que sigue, vamos un poquito a la manualidad. Entonces, había puesto como 15 objetivos, luego los fui reduciendo y luego me di cuenta que no me iba a alcanzar el tiempo para mayor cosa. Entonces, fíjense ustedes que en 1901, Röntgen recibió el Nobel por el descubrimiento de los rayos X en 1895. Más o menos por ese tiempo, Ramón y Cajal, Emilio Golgi, también tuvieron ese premio en base a sus trabajos sobre la anatomía de las células nerviosas y sus características. Y curiosamente me encontré en un artículo que, esto yo no lo conocía, yo en realidad vine a aprender ahora con ustedes, seguramente ya lo conocen a Sebastián Frenkel, que prácticamente es el, pues podría considerarse el antecedente de la neurorehabilitación, porque tengo entendido que es el que generó la gimnasia mental, la gimnasia cerebral, cuando se dio o se percató de que un paciente de él realmente hacía sus ejercicios, los entrenaba en casa, hacía también lo propio en la consulta y mejoraba notablemente. Entonces, me pareció muy interesante este autor, este psicólogo, y me hacía la reflexión de que a partir de ahí, tenemos una gran cantidad de disciplinas y de metodologías que nos han ido surgiendo a través de los años, es decir, tenemos más de 115 años en los que estos innovadores, por si ustedes pensaban que íbamos a ver algo innovador aquí, pues dense cuenta que la innovación fue en ese entonces, en realidad, y a partir de ello hemos ido aprovechando todos esos elementos y sumando, y creo que la comunidad en la que estamos, somos responsables de seguir sumando precisamente, e interesarnos cada vez más por estos métodos, por estas disciplinas, por cosas que vayan más allá de lo que habitualmente hacemos. De tal manera que en neurociencias se engloba ahora, es un gran bloque de especialistas, técnicos, moralidades tecnológicas, etcétera, que aprovechan lo que hicieron hace más de 100 años estos investigadores. De tal manera que neurorehabilitación y neuroimágenes, pues tenemos el mismo origen prácticamente, somos una comunidad que va sumando hacia las neurociencias en favor de nuestros pacientes. Y me busqué algunas definiciones, me voy a pasar algunas porque creo que me puse demasiado material, y no quisiera rebasar el tiempo impuesto. Y bueno, me encontré esta de neurorehabilitación que definida por la OMS, es un proceso activo por medio del cual los individuos con alguna lesión o enfermedad pueden alcanzar la recuperación integral más óptima posible. Me pareció una buena definición y me pareció excelente este concepto del ESMAR, porque en mucho tiene que ver también con lo que en radiología quisiéramos hacer siempre. En las imágenes, ESMAR como concepto de tratamiento neurorehabilitador, en el que sea un tratamiento específico, medible, accesible, realista y por tiempo definido. Y nosotros en imágenes también quisiéramos que estos conceptos se cumplieran, sobre todo en el concepto de ESMAR, ¿no? Seamos inteligentes para el uso, porque a veces pensamos o creemos en lo general que se trata de estudios y hacer estudios y más estudios, y tal pareciera que los estudios son lo relevante, cuando en realidad lo sabemos muy bien, la clínica del paciente es la fundamental, observar al paciente, verlo. De tal manera, lo que yo les diga, pues vayan sobre el concepto de la buena elección, de la buena práctica, porque ese concepto es el que necesitamos cuidar, tomando en consideración que los estudios radiológicos, medicina nuclear, cualquier tipo de estudio puede ser suplido con la mirada, con el tacto, con la vista, etcétera, si tenemos la acuciosidad de ir hacia el paciente. Los estudios, cuando son necesarios realmente, hay que tomarlos en cuenta, porque recuerden, implican a veces intervención sobre el paciente, inyecciones de medio de contraste, riesgos, costo, el costo no lo tomamos en cuenta, a veces incluso estando en una institución de gobierno, pensamos que no cuesta, pero cuesta, nos cuesta a todos, y cuesta a la propia institución y al paciente mismo. Me encuentro en muchas ocasiones, pacientes que tienen que venir desde muy lejos, desde la sierra, por ejemplo, y pudiendo hacerse un ultrasonido en Tecamachalco o en Teciutlán, los hacen venir hasta acá, tienen costo en el transporte, tiempo, en fin, una serie de cosas que les pudieron haber hecho allá, pero bueno, ese es otro punto, vayamos a otras cosas. Así pues, también se menciona mucho algunos de los métodos de imagen y la forma de medirlos, entonces yo creo que, insisto, historia clínica es fundamental y su revisión siempre. Las escalas, algunas fotografías, videos, mediciones, etcétera, y por supuesto los estudios de laboratorio de imagen, también, en todo caso, pues ustedes saben, en la actualidad resonancia y algunos métodos adicionales son de gran importancia para la neuroimagen, la neurorehabilitación, pero no lo único, claro, el PET, el SPECT, que yo de eso si no conozco mucho, lo sé, si lo conozco, lo veo, pero en realidad no lo practico, el PET es un método caro, muy enfocado a las cuestiones tumorales, toma sus imágenes a partir de la avidez que tienen las células cancerosas por la glucosa y entonces las pueden marcar con mucha claridad, forma parte más de los médicos nucleares, aunque involucra la imagen, es caro, está, ¿qué les gusta? en 25 mil pesos, 30 mil pesos, etcétera. Por eso les comento, les insisto mucho en la generación de esta idea, cuando realmente sea necesario, vamos a hacerlos. Bueno, el concepto de neuroplasticidad, ustedes lo manejan muy bien, lo conocen, viene precisamente de estos estudios de Ramón y Cajal, premios Nobel de Golgi y a partir de ahí la generación, la idea, ustedes saben que se suponía que el tejido nervioso no se regeneraba, pero sí se remodela, hace nuevas conexiones. Y veía yo en algunos artículos, por ejemplo este que menciona en medicina regenerativa, la posibilidad de que el sistema nervioso periférico sí elabora axones o regenera axones, por ejemplo, y el sistema nervioso central no. Y sin embargo, estas personas hacen implantes de células madre y de nervios periféricos en tejido central, claro, todo a nivel experimental en ratas, y asumen que eso ayuda a la regeneración de células en el sistema nervioso central, sus resultados así lo dicen. Pero sobre todo me llamó la atención que comentan, de hecho, para ejercitar o para hacer una acción, acción, algún tipo de trabajo, habilidad, en realidad se requiere sólo una recuperación del 10%, quiere decir que con eso es suficiente, para los que a veces son perfeccionistas y anhelan llegar al 100% de posibilidades, de resultados, pues parece ser que con el 10% sería más que suficiente, así es que esa tendría que ser nuestra expectativa. Pero bueno, aquí lo importante es hacer notar la práctica interdisciplinaria, que tengamos el contacto, la seguridad, la persistencia de estar en contacto entre los diferentes especialistas, de tal manera que nosotros en radiología siempre estamos en la mejor disposición de cooperar en diferentes formas. Quise poner estas imágenes porque son imágenes del ultrasonido transfrontalelar, que es una de las primeras acciones que tenemos los imaginólogos hacia el sistema nervioso central, aunque en realidad, pensándolo bien, es antes, cuando está en el útero el pacientito, tenemos oportunidad de ver el cerebro, la columna vertebral, todo su sistema nervioso central, irlo valorando y reconocer si existen problemas previos al nacimiento. Pero ya estando nacido, tenemos la oportunidad de verlo a través de la fontanela. Esta es una ventana que permite el paso del sonido en diferentes planos y que en un máximo de nueve, diez imágenes, que podemos obtener las que queramos, al fin y al cabo, no ocupa radiación y lo podemos explorar ampliamente y reconocer alteraciones. Tiene la desventaja, entre comillas, porque ya hay gente muy capacitada, muy entrenada, en que es operador dependiente, pero teniendo el personal bien capacitado, pues es bastante rápido inclusive y económico. De tal manera que les muestro estas imágenes que son, por ejemplo, de niños con encefalopatía hipóxica, en los que el aumento de la ecogenicidad periventricular nos señala la mala afluencia de flujo sanguíneo o mejor aún, de oxígeno. Y eso se refleja en una congestión vascular que se ve así, se ve demasiado blanco, demasiado ecogénico, porque al faltar el oxígeno se compensa con vasodilatación y eso produce un efecto de ecogenicidad aumentada. Entonces, ese es nuestro reconocimiento inicial para una encefalopatía hipóxica. Lamentablemente, la otra imagen, bueno, esta la vemos aquí, pretendía yo que se vieran mejor estas imágenes quísticas, que son secundarias a estas lesiones. A nivel de la periventricular, cuando esta isquemia no acaba de resolverse en forma positiva, el tejido cerebral se va ablandando, forma quistes y produce una encefalomalacia. Malformaciones como esta, entre otras muchas, como es la esquizencefalia, es una esquizencefalia del labio abierto, que comunica los ventrículos laterales, un ventrículo lateral con el espacio subacnoideo, también son muy fácilmente visualizados. Y como les digo, son estudios muy económicos, fáciles de realizar, una hidrocefalia muy importante, que en este caso es relacionada con un papiloma, un tumor benigno de los plexos coroides, lo que se comporta valignamente, porque produce demasiado líquido y entonces empieza a dilatar el sistema ventricular. Los procesos inflamatorios, como la meningoencefalitis, en la que hay una vascularidad aumentada por el proceso inflamatorio y aumento de las circunvoluciones en su apariencia, engrosamiento, y a veces cuando acumulan pus entre ellas, pues todavía más engrosamiento. Bueno, como les digo, algunas voy a irles pasando. Ustedes, obviamente, ya están siempre muy en contacto, para mí cada día es una… a pesar de que estoy todo el tiempo con las imágenes en frente de mí, para mí cada día es una sorpresa, la verdad es que todos los días descubro y me encuentro cosas nuevas, pero para ustedes ver una tomografía puede parecer relativamente hasta anacrónico quizás, pero la verdad es que tiene tanta actualidad como cuando empezó allá con el doctor Hounsfield, realizando su primer prospecto, que nada más hacía unos cuantos cortes del cráneo, etcétera, y la información era maravillosa y sigue siendo maravillosa, como en este caso un paciente con leucemia que alguien calificó de hemorragias, pero en realidad las imágenes aquí parecen más de un sarcoma granulocítico, que es una complicación que tienen los pacientitos con leucemia, sobre todo las de leucemia mieloide, que son múltiples nódulos, como ustedes ven, hiperdensos. Y en este punto pongo énfasis en que algunos, alguien del grupo médico, calificaba de hemorragias, y lo digo porque la conceptualización de la imagen y su diagnóstico diferencial puede variar mucho dependiendo de la experiencia de cada quien, entonces sí es muy importante ir generando esa experiencia, en ese sentido, pues sólo hablaré el tiempo y ver, y ver, y ver, y ver imágenes. En este caso yo la consideré en mi reporte como un sarcoma granulocítico. Y así hay varias otras posibilidades, cuando podemos ver el cerebro al interior del cráneo, también resulta muy interesante ahora con todos los cambios del manejo de información, cómo las computadoras nos pueden ayudar a hacer reconstrucciones de este tipo. Es decir, ya no nos podemos conformar con una placa simple, que sería muy útil, por supuesto, pero si tenemos a la mano este tipo de métodos, en algunos casos habría que tomarlo, como en el caso de la craniocinostosis, por ejemplo. Hay muchas personas que van a tomarse una placa simple con sospecha de craniocinostosis y siempre les comento esta situación, mejor háganle una tomografía. Ya sabemos que es más radiación, sí, es un poco más problemático hacer la metodología. La reconstrucción, esta reconstrucción en un equipo inicial que tuve a mi cargo, tardábamos como 40 minutos en hacerlas. En la actualidad la hacemos en 30 segundos, pero nos da el diagnóstico, en este caso es un cráneo normal, pero en muchas ocasiones vemos deformidades como estas que dependen mucho de qué tipo de suturas se está cerrando. La craniocinostosis es el cierre prematuro de las suturas y al cerrarse prematuramente hacen que el cerebro tenga limitación para el crecimiento y crece hacia donde puede. Normalmente las suturas deben de cerrar a los dos años, ya en total, todos, pero si cierran antes de los tres, cuatro meses, seis meses, empiezan a deformarse la morfología del cráneo. Y bueno, como les digo, seguramente ustedes han visto muchas imágenes como estas y sabemos que la tomografía ha sido una gran aportación, la mejor aportación de los Beatles, ¿no? ¿Y sabían? Yo espero que sí. Hace rato escuché, hay una expositora española que decía Atlas, o algo así medio raro. Entonces, pues díganle Beatles, Beatles o como sea, pero con las aportaciones que daba la compañía donde grababan, fue como Honsfield hizo este método, realizó el desarrollo de este método. Y a partir de ahí tenemos imágenes fabulosas, ¿no? Nos permiten ver tumores malignos, ependimoma, astrocitoma como este, tumores grandísimos como estas que a veces podríamos decir, no te puedes equivocar, ¿no? Pues sí, si nos equivocamos a veces. Y sin embargo, generamos siempre todas las posibilidades diagnósticas, las discernimos y las vamos enfocando poco a poco hasta el punto de tratar de ubicar en qué categoría entra ese tipo de tumor. Por ejemplo, en este que es tan grande y que puede ser un glioblastoma y que sin embargo, igual llega el patólogo y nos dice, no, es otra cosa. Las células dicen otra cosa, pero el acercamiento hacia un diagnóstico más preciso ayuda al cirujano, ayuda al oncólogo a saber qué tipo de manejo es el más adecuado en forma temprana. Y también algunas cosas benignas, ¿no? Podemos decir por lo menos hay un quiste nada más, hay una pequeña hemorragia subacnoidea o hay empiemas en este sitio que están comprimiendo el cerebro de un lado y de otro. Y sobre eso, ustedes también pueden tener un acercamiento a las posibilidades de daño neural, ¿no? Bueno, ustedes y todos nosotros, por supuesto. Y sin embargo, ustedes mejor que nadie, yo a veces pierdo de vista a los pacientes, pero a pesar de este tipo de lesiones, asombrosa la manera como a veces se nos presentan los pacientes, ¿no? Cuando uno espera que este individuo, ya les digo en broma a mis compañeros, va a quedar como paratécnico radiólogo, pues no, hasta médico radiólogo, ¿no? Bueno, pues tumores como este, curiosamente que es un tumor que está saliendo hacia afuera, hacia la mejilla, hacia la región malar y hacia adentro del cráneo, y que es una malformación arteriovenosa y que curiosamente en la antigüedad para ver este tipo de tumores, el tipo de vascularidad, teníamos que hacer métodos más invasivos, poner un catéter en la arteria femoral, llevarlo al cráneo, a las carótidas, hacer disparos de medio contraste, en fin, bastante agresivos, ¿no? Ahora, con una inyección en la vena de medio contraste, poca cantidad, nos permite evaluar la vascularidad o la gran cantidad de vascularidad que tiene este tumor, y que curiosamente fue sometido a un tratamiento médico y fue reduciendo impresionante. No hubo necesidad de cirugía, porque además ustedes entenderán que un tumor con tanta vascularidad, abordarlo quirúrgicamente sería del etéreo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el mensaje? Hay que ir abordando al paciente, ahí yo siempre diría de lo más simple a lo más complejo, siempre procurar ir de esa manera. Hay cosas en las que sí tendríamos que ir directo a su manejo con una tomografía o con una resonancia magnética, considerando siempre el costo-beneficio y todo esto, ¿no? Pero bueno, vean ustedes esta tomografía desde un paciente que prácticamente podría pasar como normal o con un poco de edema, por el aumento de la… más bien por la hipodensidad que tiene el tejido. Sin embargo, no cambia su… hay buena diferenciación de la sustancia blanca con la gris, hay cierto grado de colapso de los ventrículos. Y cuando se lleva resonancia magnética, vean ustedes, dependiendo de la secuencia que se está obteniendo, por ejemplo, en T2 prácticamente es normal, ¿no? El líquido brilla, se ven muy bien las circunvoluciones, los ventrículos ni siquiera se ven colapsados realmente, aquí parecían más colapsados, aquí no hay tal, pero cuando le hacemos una secuencia de difusión, pues suprimimos el líquido que está normal, entre comillas, en cavidades normales, pero vemos líquido o proceso inflamatorio que está teniendo mala difusión. Les recuerdo que difusión es la manera como difunden las moléculas de agua, que es a base de un movimiento browniano, no es al azar, pero deben tener cierta sanidad esos tejidos para que vayan a un ritmo, a una velocidad adecuada. Cuando eso no sucede, si tomamos secuencias de resonancia magnética en las que hay líquido que no se está movilizando las moléculas en forma adecuada, nos las hace evidentes. Y entonces podemos llegar al diagnóstico de gliosis en este caso, ¿no? Y así por el estilo, hay otros casos, vean este, por ejemplo, la tomografía axial computarizada, que le tenemos gran cariño y respeto, en este caso no nos muestra prácticamente nada. Y es un niño que está convulsionando de manera incoercible, no le pueden detener los procesos convulsivos, y resulta que en la resonancia magnética, aún en la tomografía con contraste, no hay cambios aparentes. Y sin embargo, en la resonancia, en una fase simple, en T1, vean cómo hay una imagen de intensidad aumentada, y luego en estas secuencias de difusión con supresión de líquido, se aumenta la apariencia de estos segmentos que están relacionados con cisticercosis. ¿A qué voy? En muchas ocasiones se hace fácil decir, hagan una resonancia, pero también es muy importante que al radiólogo, a quien vaya a llevar a cabo los procedimientos, se le dé información clínica, y si no, él tendrá que tomarla, nada más que entonces empezamos a hacer el trabajo que debía haberse hecho antes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un estudio de resonancia magnética podría durar, en la actualidad están durando sobre 30, 40 minutos, una hora, depende de lo que estamos buscando, pero si al final no nos orientan desde el punto de vista clínico, en qué es lo que se está pensando, pues tenemos que hacer secuencias adicionales, y ahí sí ya poner en juego nuestro criterio definitivamente, esto prolonga los estudios, no es tan sencillo, entonces la sugerencia es, vamos buscando de manera intencionada lo que necesitamos. Este es un chico que fue operado de astrocitoma, como ustedes ven, en esta tomografía está un poquito chueca, uno al exponer quisiera traer puras maravillas, pero la verdad es que a veces por alguna razón no aparecen las imágenes maravillosas, y infortunadamente pues tampoco podemos estar buscando la del libro que nunca voy a escribir, pero les traigo las que aparecen, en este caso está un poquito oblicua, pero también es mucho la manera como el paciente, en las condiciones en que está, la manera como coopera, etcétera, y aunque mucho de esto lo pueden rectificar técnicamente, pues a veces hay cosas que no, los imposibles no los hacemos, pero vean, prácticamente es una tomografía normal, está operado de un astrocitoma de fosa posterior, prácticamente está normal, de hecho solo se ve aquí una hipodensidad, muy pequeñita, mal definida, y en la tomografía con contraste sucede lo mismo, de hecho no refuerza, no se ve absolutamente mayor cosa, pudiera pasar solo como un tejido fibroso residual, por la cirugía, etcétera. El hecho es de que después de algunas secuencias diferentes, por ejemplo, perdón, había puesto esta, en algunas secuencias como T1, prácticamente tampoco hay ninguna información, hacia el T2 se ve una zona de hiperintensidad, que es similar al líquido que está en los ventrículos, y que seguramente pudiera pensarse solo líquido que rodea la región del pedúnculo, pero si hacemos otras secuencias, se alcanza a ver unos pequeños nodulitos en este sitio, realmente está proyectando muy oscuro, pero eran apenas perceptibles y se comportaban de momento como sólidos, como tejido sólido, y en otras secuencias como si fuera líquido, es decir, en difusión se veían más líquidas y en otras secuencias como sólidas. Finalmente, aquí en este sitio, y en aquí donde está señalando, una flechita que casi no se ve, pero finalmente decidimos que muy probablemente sería una residiva de tumor, no residiva, sino tumor residual. Y entonces fuimos a hacerle una espectrografía, que es un auxiliar muy importante en estos casos, porque indica cómo se comportan los diferentes metabolitos celulares, de tal manera que la N-acetil-aspartato tiene un pico, en este caso está alterado, está disminuido el pico de la N-acetil-aspartato y está muy aumentado, la colina que es un componente de la membrana celular, que nos indica esto, que se están proliferando muchas células y que tienen como componente de la pared, tienen colina, entonces nos indica que hay un tumor ahí, que muy probablemente hay un tumor, y siempre tenemos que hablar en función de probabilidad, no podemos ser completamente certeros en esas circunstancias. Pero este espectrograma indica eso, la espectroscopía, como les digo, ocupa los metabolitos que se producen en el cerebro, en las células nerviosas. Este niño tuvo un traumatismo cráneoencefálico, no muy importante en el sentido de que, vean, no es tan importante, una pequeña fracturita que en la tomografía axial casi no se veía, de hecho si no le hacen esta reconstrucción, pudiera haber pasado desapercibida, apenas si se notaba aquí una pequeña falta de continuidad del hueso, y no hay hemorragia hacia el interior, se ve bien, quizás un poco de edema, esa fue la concepción y la fractura. Unos días después, el niño hizo un cuadro de hipertensión intracranial tan severo, que lo tuvieron que llevar a una craniotomía de descompresión, bastante amplia, como pueden ver, en el hospital han dejado de hacer craniotomías pequeñas, porque el resultado ha sido pésimo, entonces cuando hay necesidad de descomprimir el cráneo, hacen una craniotomía amplia, dejan el hueso por debajo de la piel, para después volverlo a colocar, pero aquí está prácticamente herniándose el cerebro hacia adelante, como ven, y sin embargo el resto del cerebro se ve prácticamente normal, de no ser un poco de edema y esta circunstancia. Con las secuencias convencionales T1, T2, prácticamente no notábamos ningún cambio, con el P2 flare empezamos a ver aquí unas pequeñas zonas de hiperintensidad sobre la sustancia blanca, que nos hablaban de la posibilidad de daño axonal difuso, que como ustedes saben es un daño que prácticamente se considera como irreversible, severo, terrible y que en tomografía no habíamos visto, en las fases iniciales de las secuencias convencionales no se veían y que tuvimos que acudir a las secuencias de difusión y otras para poderlos determinar y clasificarlo inclusive. Y lo mismo aquí, hicimos una espectrografía, vean cómo cambia el patrón de metabolitos, el N-acetil-aspartato prácticamente sigue igual, aparecen lípidos que están dando la orientación de que hay un proceso, es tóxico prácticamente que está matando células y la creatina no es tan alta, la colina tampoco y el mío inositol aparece también, un proceso inflamatorio severo, secundario a el trauma con unas micro hemorragias que estaban producidas con el daño axonal difuso. Y pues obviamente les tengo que mencionar esto porque realmente es uno de los adelantos que se está teniendo en neuroimágenes, que son las tractografías, en la actualidad se está trabajando mucho sobre los patrones de tractografía que tiene la sustancia blanca en el cerebro y puede aplicar para evidenciar cuando hay daño dependiendo del volumen, del grosor, de la intensidad, en fin, esto se hace también con una secuencias de difusión. Bueno, el problema con este es que los mejores resultados se obtienen con equipos de tres teslas, por lo menos. Actualmente nosotros estamos empezando a hacerlas en un equipo de 1.5 teslas. No estamos teniendo todavía muy buenos resultados, por eso no les presento un material propio, pero esperamos que sí hay manera, por lo menos en la bibliografía aseveran que sí se pueden hacer y estamos empezando a hacerlas, pero la idea es valorar la interconectividad de las fibras y se hace con un tensor de difusión, que es prácticamente la misma secuencia de difusión con otros elementos agregados. Así pues, como ven, todo va englobándose en una serie de obtener de los métodos de imagen las mejores posibilidades. La resonancia por perfusión, por ejemplo, en la que obviamente se hace por aplicación de un material ferromagnético, o bien la resonancia funcional en la que tomamos expresamente las moléculas de oxígeno para que sean identificadas de acuerdo a alguna actividad que se le pide al paciente, una palabra, un recuerdo, música, pensamientos, movimiento de una mano, etcétera, para ver cómo está llegando el oxígeno a las zonas que nosotros pretendemos que se marquen. Les quise poner el PET, aunque no es el área en la que yo estoy involucrado, como les digo, porque es uno de los avances, sobre todo en oncología, que marca los ganglios que captan mayor cantidad de glucosa, eso lo hacen los gamagrafistas, inyectan un material, la gamma cámara capta esto, la suman a una resonancia magnética o tomografía y hacen una fusión de imágenes. De tal manera que tenemos esa oportunidad, en el equipo que actualmente tenemos en el hospital, dice el técnico que nos da las aplicaciones, que es el PET de los pobres, no hay tal, realmente el principio es diferente totalmente, el PET de los pobres es en base a la difusión de las moléculas, como les decía, usa secuencias de difusión, donde hay restricción de difusión porque se mueven mal las moléculas, están apretaditas, ahí no pueden moverse, entonces brilla, pero ese es su fundamento, no es porque capte más glucosa, tenemos que valorar realmente su utilidad, no podemos asegurar que un sitio que esté restringiendo la movilidad de las moléculas sea estrictamente tumoral, entonces eso ya lo veremos. Bueno, este es un caso clínico, se los voy a decir muy rápidamente, porque el tiempo apremia, pero es un pacientito que unos meses allá por octubre, tuvo un cuadro diarreico, una noche se despertó agitado, los papás lo agitaron más, como queriéndolo despertar, parece ser que hubo un movimiento de latigazo y empezó a tener problemas neurológicos, empezó a tener movilidad, falta de movilidad, disminución de los reflejos, osteotendinosos, y bueno, fue llevado a una tomografía de cráneo, que de momento me preguntaba yo, bueno, ¿y para qué una tomografía de cráneo? Porque en realidad el chico estaba consciente, su glasgo era de 15, no había mayor problema, pero creo que fue lo que se le ocurrió al médico que lo recibió en ese momento y la tomaron normal. Bueno, por ahí le tomaron unas placas de su columna normales. Hicieron una resonancia magnética, esa se le hicieron por fuera del hospital, en realidad en T1 solo se veían algunas muy dudosas zonas de hipointensidad en este sitio, a nivel cérvico-dorsal, en las T2 igualmente unas zonas de hipointensidad poco específicas, y al tiempo nos lo mandaron para hacerle nosotros una resonancia, lamentablemente se satura un poco aquí, pero estas son en T2, son secuencias en T2, ya saben ustedes cómo se ve el líquido en T2, blanco, brillante, y en T1, negro, había muchas alternativas. Bueno, hay que tener cuidado en las secuencias, porque hay unas secuencias de, por ejemplo, T2, en las que no brilla, porque hacen una secuencia con su presión de líquido, y entonces el líquido se ve negro. Entonces, les digo, se hace complejo toda la lectura y diagnóstico, pero hay que conocer cómo fue que aplicaron la secuencia. Entonces, muy importante tener la interrelación con el radiólogo y obviamente nosotros con ustedes. El caso es que en la médula se veía una zona hiperdensa, o sea, se veía el líquido que rodea la médula y en el interior de la médula, una zona cérvico-dorsal de hiperintensidad que calificamos como cambios inflamatorios. Realmente lo eran, lo consideramos como una mielitis transversa o infecciosa, al final de cuentas, el líquido cefalorraquídeo no daba mucha información tampoco, entonces quedó así como una mielitis transversa, aquí creo que se ve un poco mejor, ya es una de control, entre comillas, les digo que cuando tenemos el elemento a la mano, se nos hace fácil y fácil, pero bueno, finalmente, en este caso, realmente valía la pena, porque vean la médula con algunas zonas pequeñas de hiperintensidad, múltiples a lo largo del cordón, aquí ya apenas perceptibles, este paciente, en una resonancia, ya en cortes, bueno, aquí en el cerebro se ve muy, se ve completamente normal, esta me interesaba mucho que la vieran, porque estos dos puntitos de hiperintensidad, son un signo característico de trombosis medular, y el niño obviamente persiste con un problema neurológico bastante severo, que lo mantiene en esas condiciones. Entonces, ¿a qué voy? La idea de presentarles estos casos, que se presentan así como en la búsqueda, es que no hay un estudio específico, característico, todos los estudios, todas las secuencias, todos los cortes, son generalmente para ir integrando el pensamiento diagnóstico, entonces tenemos que ser pacientes con eso. Y les iba a mencionar algunos otros casos, lamentablemente veo las imágenes no muy bien en este caso, pero este es un pacientito que tiene simplemente una hemivértebra, y eso le provoca una escoliosis. ¿Cómo ven este paciente? Es un recién nacido, tiene un signo de doble burbuja, el signo de doble burbuja intestinal, significa una atresia, es decir, hay una obstrucción hacia el resto del intestino. Adicionalmente, en los huesos, vean, inclusive no tiene los núcleos de osificación, porque está muy pequeñito, está de un día. Esto se lo tomaron para ver el problema digestivo, pero adicionalmente tiene una hipoplasia del sacro, y además tenía una malformación anorrectal, con fístula, y bueno, tenía una problemática bastante importante. En lo general se le fue resolviendo, nosotros participamos con estudios, como ven, desde estudios simples, estudios contrastados, hacemos algunas tomografías, con reconstrucción tridimensional, para ver estas estructuras, y que el cirujano de colorectal, pues tenga un mapa más certero de cómo tiene que hacer su reparación. Y así por el estilo, este otro que es un niño también con malformación anorrectal, la ausencia de sacro, y en esos casos, siempre sospechamos que pueda tener un tumor presacro, y entonces lo llevamos a la tomografía, y en efecto tiene una tumoración, que está conformada principalmente por grasa, y que emerge desde el sacro, vean, este es el sacro, tiene un defecto anterior, y a través de él se ve esto, que es una masa heterogénea, tiene partes sólidas, la mayor cantidad es de grasa, y eso nos orienta a pensar que es un teratoma, y ahí sí, le atinamos, era un teratoma. Entonces, bueno, cuando hay los datos, pues ya ni modo de negarlos, fue un teratoma. Entonces, me puse a pensar en cuanto a, porque en cuanto a la neurorehabilitación, hay muchas cosas, en esos casos yo veo muchos niños con muchos problemas neurológicos, hacia la vejiga, piso del periné, obviamente deambulación, problemas de defecación, incontinencia, son niños que viven sufriendo todo el tiempo, independientemente del sufrimiento de cirugías, acabo de atender a un niño que tuvo un problema, así ya está de 14 años, ha sido muy bien cuidado por los papás, tiene muchas circunstancias de rehabilitación, tiene ya 14 años, me parece, y se ve hasta feliz, la verdad es que ha tenido muy buena evolución, ya contiene, cuando me preguntaba yo si ya contenía sus heces fecales, dice que ya está bastante bien, en fin, pero son pocos los casos que me entero que puedan tener alguna terapia de neurorehabilitación en estos métodos, de hecho pregunté a un compañero ahí en el hospital, me dice que le solicitan poco estas posibilidades, y yo veía en unos artículos la posibilidad de hacer estimulación, por ejemplo, en el caso del biofeedback, y me parece que hay poca información, porque les pregunté a los dueños del balón, que son los de colorectal, del centro de colorectal, y prácticamente no usan nada de esto, dicen que no les da resultado, no sé, habría que evaluarlo, y cuando digo esto, es porque, por ejemplo, este chico, también tiene un problema en el sacro, si ven que la distancia entre ilíaco e ilíaco es muy corta, está hipoplásico el sacro, y tiene problema de vejiga neurogénica, está dilatando su cuello vesical, la morfología de la vejiga no es muy adecuada, se ve lobulada, afortunadamente no tiene reflujo vesicolateral, pero tiene un gran problema, de incontinencia también, y de infecciones, porque al no estar evacuando adecuadamente su vejiga, se infecta más fácilmente. De tal modo, veía yo que hay quienes están haciendo este tipo de metodología, estimulando el nervio peroneo, y que pueden lograr cosas estupendas, y yo me preguntaba, bueno, pues tenemos que trabajar sobre ese tipo de cosas, que son, a lo mejor no parecen tan exuberantes, o tan prestigiosas, como ver un tumor en el cerebro, o cosas así, pero que nos pueden ayudar, a niños que verdaderamente la sufren, porque su aceptación social, su aceptación personal, su autoestima, verdaderamente es terrible. Entonces, los invito pues, a que entre muchas, quisiera haber llegado a alguna conclusión con esto que les ofrezco, mi mayor conclusión es que nos unamos, que nos reunamos, que busquemos áreas de interés, que les sea de utilidad a nuestra sociedad, a nuestros chicos, a todo mundo que lo necesite, y que generemos protocolos de investigación, y que interactuemos. Cuando hablo de que los métodos son caros, no importa, a veces no importa gastarlo, si tenemos los elementos a la mano para realizarlos, vamos a hacerlos, pero sí les sugiero que los que gusten, y tengan oportunidad de hacer algo de investigación, pues, y que la investigación no tiene por qué ser tan sofisticada, hay que hacer, probar, medir, como decíamos al principio, inteligentemente, y entonces, generar ese conocimiento, que nos ayude a decir, si es cierto, no sirve, o si, o no es cierto, si sirve, y vamos a ofrecerlo a cada vez a más, a más pacientes. Y bueno, mi última conclusión era, adquirir todos la suficiente humildad, inherente a la sabiduría, creo que es lo que nos puede ayudar, a mejorar nuestro entorno. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.